A mi esposo le decían que ya no tenía muchas posibilidades de vivir. ¿Tú serías capaz de dejar en la cabina tu vida? Eso te acaba, desveladas, pero siempre fue mi pasión, fue mi sueño y hasta la fecha lo sigo persiguiendo. Yo creo que no he llegado todavía donde quiero estar. Mis amigos de República Sonidera, estamos en un especial más. Después de salir un ratito aquí conviviendo con nuestro amigo Javier Barbosa, de Sonido Manhattan, en PB Comunicación, vamos a hacer una pequeña entrevista para que sepan un poquito más de él, todo lo que la gente y su público quiere saber. Mis amigos, acompáñenos, República Sonidera, iniciamos. Mis amigos, pues aquí estamos con Javier Barbosa, cerquita, cerquita de él. Hola, ¿qué tal amigos? A toda la gente que nos ve a través de esas cámaras, pues un saludo súper especial. Todo el público que nos llega a ver, un saludo muy especial por parte de Javier Barbosa, su hijo de Manhattan. Mi hermano, pues muchísimas gracias por darnos un poquito de tu tiempo. ¿Qué tal los proyectos para este, lo que resta de 2023 para Sonido Manhattan? Pues mira, ahorita lo primerito que iniciamos ya el fin de año, la nueva producción que fue 40 luces nuevas, nuevas de paquete, unas barras de ley que estamos implementando que traen muy buenos efectos, apenas están haciendo los últimos ajustes. Los proyectos vienen bastantes, viene pues en regreso a los Estados Unidos, tenemos igual un proyecto para lo que es Argentina, entonces tenemos varias cosas ya para presentarles este 2024 que ya casi se acerca. ¿Hay una fecha en específico o un evento en específico en el que esta producción se empieza a mostrar hacia el público? Pues tenemos que mostrarla ya al 100%, tenemos un evento súper súper especial el día 11 de noviembre que va a ser el aniversario de un servidor, 26 aniversario y va a ser en mi lugar de origen, San Martínez Melucan. Estaremos celebrando con toda mi banda que me vio nacer, que me vio crecer. Se presenta el faraónico Poli Mars, de mi gran amigo el señor Apolinar Silva de la Barrera, Poli Mars, la presidencia de Pedro Perea Laconga, la presidencia de Omar Rojas, unido fan en el 97, Jorge, el berraco de los ciudadanos en México, y un gran cartel que se va a sumar, un cartel de la región de San Martín, y naturalmente pues Javier Barbosa, unido de Manhattan. 26 años ya, 26 años dentro del ambiente sonidero, ya que empezamos pues muy jóvenes y nos da gusto pues llegar a esta magnitud ya de años, a veces lo digo 26 y a veces no me creen, pero créanme que es el tiempo que llevamos ya trabajando, picando piedra y pasando de duro dentro del ambiente. Si llevas 26 años, ¿cuántos años tienes? Que te ves bien joven, te ves bien cuidadito. No, pues mira, ya de verdad te vamos a cumplir 42 años, ya tenemos, más bien ya tenemos 42 años, que donde empezábamos a tocar, estábamos así bien flaquitos, como te digo de 15 años, éramos unos niños cuando empezamos este bonito ambiente. ¿Cómo es que nace el nombre o cómo es que nace ese concepto de llamar a tu sonido Manhattan? Pues mira, mucha gente piensa que fue porque estábamos en la Unión Americana, precisamente en Nueva York, en Manhattan. Mi papá inició el sonido junto con un seso que tenía en el grupo musical que ellos estaban trabajando, se deshace el grupo y ellos se hacen el sonido Manhattan en honor a un primo de mi papá que tenía ya su sonido, sonido Manhattan, pero era sonido discoteca. Él hizo un sonido discoteca, entonces este muchacho fallece, mi papá se le queda así, mi papá era joven igual, entonces se le queda esa idea del sonido Manhattan. Cuando empieza él a hacer el sonido me pregunta, ¿cómo ves cómo le ponemos tal, tal, varios nombres? Oye, si le ponemos sonido Manhattan, y yo dentro de lo pequeño que estaba, se me decía un nombre que ya había escuchado antes, oye, sí, ni no sabía ni qué significaba, ni sabía que era una ciudad, ni sabía nada, pero yo sabía que ese nombre ya lo había escuchado en algún lado. Entonces, oye, oye, viene ese nombre, el nombre del sonido Manhattan. Hace un ratito escuchamos que hablabas que generaciones anteriores de tu familia se han dedicado a la música. Escuchamos ahí en la entrevista que tú, bueno, te empezaste a meter en un instrumento musical. Cuéntale un poquito a nuestro público de República Sonidera. Pues mira, el instrumento que mi papá tocó toda la vida y que sigue tocando a su hora es el bajo. Entonces, pues yo creo que como todos los papás no tienen la ilusión de que los hijos continuamos con su legado o tratan de enseñar lo que ellos hacen. Sí aprendí a tocar el bajo, pero nunca lo desarrollé en un grupo que haya tocado hasta ensayando nunca. La verdad, nunca se dio ese momento porque a mí siempre me gustó el sonido, el sonidero. Siempre me gustó eso, ¿no? Mi papá me ponía a ensayar y en vez de ponerme a ensayarle el bajo, yo agarraba y ponía la música y empezaba a hablar como loco porque ya había sonidos allá en la región que me gustaba bastante, cómo amenizaban, cómo hablaban. Entonces, él se dio cuenta que lo mío, lo mío era la animación, era pues el sonido. Entonces, me dijo, ¿sabes qué? Él llegó un tiempo en que ya ni le gustaba el sonido ni quería ir a las tocadas. Y yo, como te digo, estaba muy pequeño. Yo tenía 13, 14 años, ya andaba yo en el sonido, pero no hablaba, no mezclaba nada. Nomás era, pues, jala cables, andaba ahí chalaneando con mi papá. Entonces, la persona que estaba de socio con él, pues, él pensó, no, ya, yo hago todo, ¿no? Al final de cuentas, nada más ellos me acompañan y el poco equipo que hay, pues, yo lo puedo comprar. Entonces, este señor se delinda de mi papá y mi papá me dijo, ¿sabes qué? Ahí están unas pocas de bocinas y quieres ocuparlas, ocúpalas. Y ahí es cuando me nace realmente el amor por el ambiente sonido. Tenía 13, 14 años y ya me escondía yo ahí atrás para que no me vieran las niñas porque me daba pena, ¿no? Así, pues, el niño y la gente se acercaba. Oye, ¿quién está hablando? Ese niño. Entonces, era un poco, pues, venoso. Mi voz era totalmente de un niño. Me agachaba yo abajo de la mesita que poníamos para la cabina. En ese entonces ocupaban unas mezcladoras grandísimas que eran las mezcladoras de los grupos. Entonces, teníamos que poner una mesa grandota para que cubriera la mezcladora. Pues, ahí abajo me escondía yo para que no me vieran quién es el que estaba hablando. Realmente nací entre cables, entre bocinas. Yo, este, en la casa que vivíamos, ahí vivía mi abuelita. Era un cuarto muy grande, era un cuarto de adobe que ahí ensayaba mi papá todos los días. Entonces, todos los días estaban los instrumentos puestos, ¿no? Si queríamos agarrar un trase, si queríamos agarrar algo, teníamos que atravesar los instrumentos. Hasta montarte a las bocinas. Me mandaban a traer una olla. Tenía yo que subirme arriba de la batería de las bocinas para agarrar la olla y llevársela a mi mamá a la cocina. Entonces, prácticamente nacimos dentro de la música, dentro del movimiento. Yo creo que es uno de los momentos más tristes que me ha pasado dentro de mi carrera musical. Lamentablemente, yo creo que no me voy a continuar, jóvenes. Les pido una disculpa. A veces yo creo que es más importante la salud. Realmente que hasta corazón siento que se me sale. Yo quisiera quedarme con ustedes, pues, a seguir el evento, sacarlo tal y como se debe. Pero creo que es más prudente, ¿no? Mirarse en la salud, la verdad. No sé qué me pase, pero hasta me quiero desmayarse los buenos, jóvenes. Vamos a pasar en cámaras y minutos a mi compadre pensionero. Quiero pedir una disculpa pública a mi compadre Chícharo, a mi compadre Cerro. De verdad, compadre, una disculpa. Son cosas que uno no tiene planeadas. Llegamos aquí con la intención de echarle galletita, echarle ganas. Pero empiezo a hablar, a hablar, más duro, más fuerte y siento que me desmayo. De verdad, jóvenes, una gran disculpa a toda la gente que hoy ha venido a ver a Javincito Barbosa. No queda nada más que... Disculpa, jóvenes. Es un momento muy difícil para todas las personas que nos ganamos el pan con su baile, con su risa. Gracias. Gracias. Adelante, mis ordenitos. Gracias, gracias de corazón. Hace unas semanas hubo un video que generó mucho impacto en redes sociales, donde Javier Barbosa se sintió un poquito mal de salud. Cuéntanos un poquito más qué pasó, porque la información se ha movido mucho entre los medios, se ha hecho un relajo. Cuéntanos. Nunca había dejado un evento a medias, que fuera yo a armar el equipo y no tocara. He tocado hasta con neumonía. Ahí está mi esposa. Hace como seis, ocho años, no creo que más, ¿verdad? Como unos ocho, diez años. A mí me dio neumonía. Pues ese día que tenía yo neumonía, me llevé unas cobijas, me alrededor en las cobijas y me fui a tocar, porque no sabía poner la luz, no sabía conectar, porque yo hacía todo. Esa vez me fui hasta envuelto en cobijas, fui a poner la luz, simplemente así busqué quién animara, porque la garganta la tenía, o la voz la tenía muy mal. Pero me fui hacia tocar, me dormí en el coche, nada más lo escuchaba yo que estaban tocando, estaban tocando, tocaron bien. Y pues yo me bajé en la madrugada, me bajé a quitar la luz, manejé todavía el camión. Pues recaí mucho, recaí, estuve en el hospital con oxígeno, todo. A mi esposa le decían que ya no tenía muchas posibilidades de vivir. Entonces, a raíz de eso, bueno, te quedan las experiencias. Y ahorita ese día que me fui a tocar con un calenturón, me sentía yo bien mareado, la garganta bien cerrada. Entonces yo dije, no, Javier, si no te vas para tu casa, si no realmente te cuidas, pues te va a pasar lo mismo que esa vez, ¿no? Es muy importante cumplir, ¿no? Porque eres una persona profesional, porque te debes al público, por muchas cosas. Pero yo creo que lo más importante es la salud y la familia, ¿no? Entonces, yo en ese momento tomé la decisión. ¿Sabes qué, Javier? O te vas y todo eso se me vino a la mente, todo eso que te estoy platicando se me vino a la mente. Si no me cuido, esa calentura se puede volver en neumonía o en otra cosa, como ya pasé por eso. Entonces, por eso decidí mejor pedir disculpas a los del evento. Gracias a Dios me entendieron, me comprendieron, pero pues dije, primero es la salud y vámonos para la casa. Mira, al otro día me fui a un especialista y me dijo, ¿sabes qué pusiste lo mejor? Porque con esa calentura que llevabas y esa fiebre que ya tenías, estar expuesto al aire. Pero realmente es lo que pasó, ¿no? Todas las semanas nos cuidamos y pues mira, ahorita ya andamos, trabajamos ahorita 10, 12 días y no te creas, ¿eh? A pesar de todo, no te recuperas, no tienes que tener unos cuidados, como no tienes idea. Que a veces siempre es el descuido igual de uno, no por andar ahí en la madrugada, todo eso. Pero ese es el trabajo, yo creo que son los riesgos de trabajo, pero pues ahí vamos. Existe el riesgo de recaer, te apasiona el sonido, pero en algún momento tú serías capaz de, por tu público, dejar en la cabina tu vida. Públicamente tenemos una vida, ¿no? Tenemos una vida que nos debemos al público. Tenemos una vida que es bien bonita porque tú ves la entrega de la gente, ¿no? Gente que a veces hasta te pide un consejo, ¿no? Un consejo de vida. Pero atrás de todo eso está mi familia, ¿no? Mis hijas, mi esposa. Entonces, posiblemente sí podría uno dar la vida o podría uno dejar la vida en el escenario, pero yo lo digo o lo hablaría más. Yo siempre voy a mi papá, que mi papá siempre ha sido su vida a la música, ¿no? Él tuvo una enfermedad igual, se vi muy mal. Y lo primero que llegó a hacer cuando fue a la casa fue agarrar su instrumento y ensayar. Yo creo que nunca dejaría yo el escenario. Eso sería una parte que nunca dejaría el escenario. Pero si mi vida estuviera en riesgo por seguir en el ambiente, pues yo creo que sí me tomaría un tiempo. O dejaría yo hasta el sonido, ¿no? Por mi familia, ¿no? Que mis hijas están pequeñas, aún necesitan al 100% de mí. El amor y la pasión por esto no se quita. No se quita, no se acaba, ¿no? Yo, como les digo, yo vi a mi papá y él tiene 67 años. Su vida, su pasión sigue siendo la misma, la música. Pero sí hay una parte muy importante, ¿no? Que a veces sí despide uno mucho a la familia, deja uno a la familia. A veces, pues, pasan días, ¿no? Días, se han pasado hasta semanas que me he ido a tocar. Si hay una balanza, a veces hay que medirla mucho. En concreto la pregunta, pues, ¿morir, morir en el escenario? Pues no, no me gustaría. Vivir la vida en el escenario sí me gustaría. Vivir hasta el que Diosito me dejara, eso sí me gustaría bastante. Pero es igual, yo creo que hay que darle un tiempo a la familia. Darle un tiempo y un espacio a lo que es importante también. Vamos a bailar, vamos a gozar, puro bajatero, viene a motivar, pon la mano arriba, vamos a gritar, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo. Pues esta noche, para todo el público de República Sonidera, estamos con la familia de Javier Barbosa, con sus hijas, con su esposa. No sé si quieran presentarse aquí para el público. Yo soy Chesit Barbosa y soy la hija mayor de Javier. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mari Juárez, ya la mayoría de personas me conoce, muchas gracias. Buenas noches a todos, mucho gusto. Es un honor estar aquí. Soy Daphne Barbosa y soy la hija menor de Javier. Javier estaba comentando algunas cosas muy importantes que reflejan mucho el interés, el amor y cómo valora su familia. Ustedes, acerca de lo que se dedica, ¿cómo se sienten muchas veces cuando saben que a lo mejor puede ser que él esté un poquito mal, que esté cansado o que se va bien lejos? ¿Cómo se sienten ustedes? Bueno, pues cuando está enfermo nos preocupa mucho. De hecho, yo he platicado con él y le he dicho que así no vaya a tocar, que es más importante su salud. Pero por otra parte, pues nos sentimos muy orgullosas por su trabajo, por el cariño de toda la gente. Se ve reflejado y por esa parte, pues es muy agradecido, muy bendecido. ¿Ustedes qué sienten, chicas, por su papá, que es una persona muy reconocida en el ambiente sonidero, con toda esa carrera, esa trayectoria que tiene él de años? Bueno, a mí me da mucho orgullo verlo cumplir todos sus sueños y pues también como familia es una parte muy satisfactoria llegar a un baile y que te reciban pues con cariño y pues es algo muy bonito. Realmente yo me siento muy orgullosa por él. Como le hemos dicho, agradecemos todo lo que nos ha dado. Nos da muchas oportunidades, bastantes de hecho. Y como dijo anteriormente mi hermana, es muy bonito llegar a un baile y ver que todos están ahí con él. Es muy padre verlo, que toda la gente lo reconoce. Y estoy muy agradecida por ello porque nos da muchas oportunidades. Pasando a otros temas, aquí entre nos. ¿Quién les enseñó a bailar? Porque ya las vi que andaban bailando hace rato. Ahorita van a ver las tomas, amigos. ¿Quién les enseñó a bailar? ¿Fuiste tú? No, los bailarines los sacaron de su mamá. República Ciudad TV, en las cámaras del sabor. Sí, la doblece. Ahí está la doblece. Bueno, a mí siempre me ha gustado el baile. De hecho, yo soy instructora, doy clases de baile. No sé por qué la cumbia no se me da. Es lo que luego platicamos que, pues, sé bailar yo creo que todos los ritmos, pero cumbia no. ¿No tienes una buena pareja? No tengo una buena pareja. No, y pues ya solitas en la casa. Luego decían, mamá, ¿cómo se hace? Y pues ya, yo les decía yo, pues, ay, más o menos, ¿no? A lo mejor ya es más atrasadito. Yo le digo a ellas, ya ahora bailan totalmente diferente. Claro. Este, ya no, le digo, no, ya no, ya no sé. Las vienen bailando con el trapeador, con la escoba, que luego están ahí de locas ellas dos, porque han tenido una, ellas son muy alegres. Yo me siento orgulloso por eso, porque tienen una actitud muy alegre a la vida. Yo luego estoy durmiendo y empiezan con el escandalero y salgo hasta alojado. Hoy las veo, están ahí con la escoba, una u otra, están dando vueltas como locas. Digo, ay, chamacas, ya se me pasa el enojo, pero yo creo que han sido muy alegres, ¿no? Su mamá siempre ha sido así, muy alegre, le ha gustado mucho el baile y siempre hemos tratado de que ellas tengan, pues, que están felices, ¿no? Al final de cuentas, ¿no? O sea, nunca las hemos reprimido a nada, no hagas esto, no hagas otro, o sea, siempre, con la prudencia, ¿no? Pero siempre las hemos dejado como que ser un poquito nocochonas como son. Pues, fíjate, mira, yo cuando viajo en la camioneta casi nunca pongo música. Cuando estoy ahí en la casa igual casi nunca pongo música. Yo soy más de escuchar este podcast, todo eso que ahorita está de moda, pero casi ya música sí me gusta, o sea, me gusta escucharla. Pero realmente a veces uno ya viene cansado de lo mismo, de lo mismo, ¿no? Y como te digo, no se nos quita el gusto, pero a veces sí ya quieres descansar un poquito de las orejas. Luego, como te digo, ya ahorita que están de vacaciones de la escuela, empiezan, ¿qué vas a hacer? Pues voy a dormir. ¿No vas a ir a ningún lado? No. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues que queremos poner la música. Entonces, mija, ahorita que están sallando igual la guitarra, la pequeña, igual me escucho ahí desde el cuarto donde duermo. Especial. ¿A ti qué música te gusta tocar como para que despiertes a tu papá con tanto volumen? En general es rock urbano. Empezó a llamar mucho la atención porque hace tiempo mi abuelo me llevó con él a un evento que tuvo. Tiene una banda de rock, como lo dijo mi papá, toca el bajo. Entonces yo veía al guitarrista, en particular era un muchacho, y el muchacho me llamó mucho la atención, cómo tocaba la guitarra, se movía, y yo dije, yo quiero una guitarra. ¿Pero te llamó la atención el muchacho o la guitarra? Porque ya te echaste de cabeza, amiga, ¿eh? Los dos, los dos. ¿A ti no te gusta interpretar algún instrumento? No, lo intenté con el ukulele, pero a mí me gusta cantar. Ah, ¿te gusta cantar? No canto que no me gusta. A ver, cántanos algo aquí para la República Seminera. No sé cantar, no sé cantar, pero me gusta cantar. Era Ángel Aguilar, le gustaba cantar la de La Llorona. ¿Y a usted le gusta cantar, le gusta tocar algún instrumento, bailar, o le gusta hablar a su esposo? Bailar. Bueno, mis amigos, pues ya conocimos un poquito más de la trayectoria de Javier Barbosa, de lo que sucedió hace unas semanitas, también de su familia, que son bien buena onda. Ha sido un gustazo, mi Javi. ¿Alguna invitación? ¿Próximos eventos? ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, pues ahorita tenemos la invitación fuerte, fuerte. Tenemos el 11 de noviembre. Me gustaría que toda la banda mancatera nos acompañaran, porque yo creo que va a ser una celebración muy especial. Va a ser ya el aniversario y con un carter, pues, de lujo. Así que, amigos míos, por parte de Javier Barbosa, profesiones Vázquez, queremos invitarlos a este gran aniversario. Tenemos grandes proyectos. Ojalá sigan apoyando nuestra música. Sigan siendo parte de, pues, de nuestros amigos. Nosotros siempre tratamos de recibirlos lo mejor que se pueda. Y, pues, así le echando ganas, muchachos. El baile es cultura, el baile es diversión. ¿Algún mensaje que le quieras dejar a todos tus seguidores? Es que siempre luchan por sus sueños. Mira, yo, gracias a Dios, pude estudiar una carrera. Me dediqué muchos años. Estuve 10 años trabajando en una fábrica. Pero siempre mi pasión era el sonido, ¿no? Trabajaba yo, por ejemplo, el viernes. Salía el sábado. El viernes en la tarde preparaba yo mis cosas para irme a tocar. No tenía transporte. No tenía poderes. No tenía luces. Me iba yo a conseguir mis cosas. En la mañana me iba yo a tocar bien temprano. Pues, todo el día, toda la noche regresaba con mi equipo. Se descargaba el equipo. Eran las 5 de la mañana me estaba yo bañando para irme a tocar. Entonces, yo creo que nunca dejé mi sueño. Nunca dejé de perseguirlo. Después de un buen trabajo, agarré un trabajo en la feria, en los Juegos Mecánicos, donde podría decir que ganaba yo más que en el sonido. Y esa persona que me invitó a ese trabajo siempre me dijo, ya deja eso, eso te acaba, desveladas, muchas cosas, ¿no? No estás en tu casa, pero siempre fue mi pasión, fue mi sueño, ¿no? Y hasta la fecha lo sigo persiguiendo. Yo creo que no he llegado todavía donde quiero estar, ¿no? Yo creo que hay mucho camino que recorrer. Pero yo diría que ese es mi ejemplo de vida, ¿no? O sea, no claudicar, no dejar a media las cosas, ¿no? Yo tuve un sueño desde pequeño y siempre dije, lo voy a lograr. No sé cómo lo haga, porque como lo digo en muchas entrevistas, no somos de una familia que venga de dinero, que tengamos recursos, ¿no? Que hubiéramos tenido recursos para comprar poderes, luces, ¿no? Todo lo que tenemos del sonido es gracias al propio sonido. Nadie nos patrocinó, nadie nos compró nada, nadie nos regaló nada a fin de cuentas, ¿no? Yo creo que todo el esfuerzo ha sido propio mío, de mi esposa, de mi familia, que siempre ha estado ahí, pues, apoyándome, ¿no? Y todo lo que tenemos, gracias a Dios, es parte, y es por el sonido más que nada. Entonces, yo creo que ese sería el ejemplo para todas las personas, ¿no? Se puede que se puede, se puede. Simplemente hay que luchar por ello y no quitar el dedo renglor, ¿no? No porque te salió mal una vez algo, siempre va a ser malo. Siempre hay que tener mente positiva, y si no te salió la primera, la segunda sí. Y si no, la segunda, la tercera, ni a la cuarta. Pueden pasar miles de cosas, pero algún día, algún día se va a cumplir lo que tú sueñas. No se olviden de seguir a Sonido Manhattan. Mi buen Javier, ¿dónde te puede seguir la bandota? Bueno, pues, tenemos la página principal, la fanpage de Facebook, que es El Internacional Sonido Manhattan, de Javier Barbosa, oficial, un poquito larga, pero ahí está la página oficial, en el Facebook personal Javier Barbosa, en TikTok, en Instagram, igual como Javier Barbosa. Para las fechas, más que nada, es el teléfono, que no haya confusión. Las páginas las ocupamos simplemente para dar un poquito de promoción, pero algún contrato, algo muy, muy personal, algo que quieran hacer saludos para cumpleaños, todo eso, al 248-131-6035, que es el número oficial de oficina. Mi amigo Javier, pues la verdad, ha sido un gustazo tenerte esta noche en las cámaras de República Sonidera. Muchísimas gracias por tu tiempo, por habernos aquí en un espacio con Sonido Manhattan, y pues, amigos de República Sonidera, suscríbanse, síguenos en todas las redes sociales, estamos en TikTok, Facebook, YouTube, síguenos en todas partes, para que vean lo mejor de los eventos de Sonido Manhattan. Esto fue En la Intimidad, ¿con quién? ¡Sonido Manhattan! Hasta la próxima, República Sonidera.